A causa de las lluvias se derrumbó la losa de la fosa séptica, está descubierta, hay un poco de infección muy grande. Fue muy pronto, la solicitud se entregó el lunes y el martes ya teníamos una respuesta favorable. Darles las gracias al diputado porque nos entregó dos toneladas de cemento. Yo pienso que ha sido mucho mejor que los demás funcionarios, ¿por qué? Porque nos dio una respuesta muy rápida.